Hola Hola Ahí la llame Me agarra el escote y me chica la vamos por favor Hey, hey, bien marido Eso Ya Tati te estamos ahorrando Esto Bravo amigos Entonces Ahora pasen ahí enfrente Ahí estamos Ya llegaron bien barrios Ya Mira que trapeo Mira que trapeo Para que sea completo ahorita trapear Entonces vamos a escuchar los aplausos del público Aplausos para el número uno Número dos Número tres Eso Entonces creo que Sonia es la ganadora Sonia es la ganadora Gracias por la barriguita Gracias por la barriguita Ah Tati Vengase, vengase, vengase A las tres Ahí hay premio para las tres Y la escoba se la lleva A las tres Pero dos días mañana Vengase una barriguita también Bueno Bueno ¿Y ahora? Andes Vengase 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 Y Vengase Vengase eso es muy peligroso bueno entonces vamos a hacer el juego más más esperado con el premio más esperado bueno, necesito a tres madres eso disculpe tres madrecitas que pasen acá vamos a terminar con el premio más grande tres madrecitas tres madrecitas vamos a ver tres no vamos a agarrar unas cuatro o cinco o las que tanten pasar porque vamos a hacer esta dinámica ahí está Lili las que no han tenido puesto Lili las que tienen o no tienen pueden pasar no tengan pena debe lo importante es de que se ganen ese premio lo importante es estar en el ambiente amigos eso es lo importante entonces ahí tenemos a las cinco madrecitas bueno el juego consiste en que van a escuchar una música poner la música van a escuchar una música ¿es de bailar? ¿es de bailar no? no, no, no no es de bailar no es de bailar en la canta mi hijita ¿quién? no, no, no tampoco es eso es algo divertido yo le puedo dar una pista ahorita que pongo la música así, mira así, mira oye entonces cuando empiece la música así, ¿no? ¿no? vamos que no la encuentro vamos ay no ay no ay no ay no cuando no le puse pero el DJ está atrasado bueno entonces creo que con esto vamos a solo vamos a dar tiempo que busquen la música y vamos a a comenzar lo que es pero no hay que decir el nombre de la música no, no, no solo es que ustedes van a van a hacer el ritmo de la música ajá el ritmo de la música cuando diga ahí llego el pavo y yo te hice y ustedes tienen que hacer igual que el pavo ¿me entiendes? ponela bien ponela bien escuchen ustedes van a hacer así miren como hace el lombo no puedo comer no puedo cantar oye ok ustedes tienen que hacer similar a la canción oye ustedes tienen que hacer porque ahí se va a pausar y ustedes tienen que hacer la que lo haga mejor esa va a ser la gana ¿me entiendes? vatos ¿me decís cuando ya? tres pero la música es completa va para los como dice algo larguito y el escuche el pavo lo pausas y es así así como estaba el video cuando la música pare ellos van a continuar con el ajá es la mejor sí ok entonces le damos el micrófono a la señora Flor escúchala tres dos uno no te escribió nada vamos vamos salió todo no sabes que le mató no te asusto el estado lo que no entrando es una partida 180 ahora sí déjame lo veo tres dos uno Ahora sí, vamos Tres, dos, uno Vamos a ver, hoy sí ¿Lista Lidia? Hoy supe, tres, dos, uno ¡Yo me pago! Bueno, ya llegó el punto de ventaja Lidia Ya, ya Bueno, pues hoy sí fue tres Doña Lidia usted tiene que hacer lo mejor Voy a dormir Voy a dormir Voy a dormir Voy a dormir Sí, sí, sí Oye, supe Ustedes, traenme Tres, dos, uno Más la invita de la música Más la invita de la música para acá como tres veces 3, 2, 1 3, 2, 1 Cuando escucha usted que haga pauta donde haga eso, donde para, usted lo tiene que hacer, ya después sigue la música y donde para otra vez lo tiene que hacer. Ok, vamos güey, 3, 2, 1 Yo me pago, güey No, 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 es que usted tenía que seguir, no tiene que reír, escúchale la música Yo me pago, güey No, 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 yo me pago, no, 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 no Bueno, entonces, bueno, asesin Ahora escucha la música donde pausa, esto no está ¡Lleva el pago! ¡Lleva el pago! ¡Hola, sí, güey! ¡Hola, sí, Lidia! ¡Vamos, Lidia! Tu oportunidad aquí ha llegado Es mi pan de navidad ¡Vamos, güey! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Lleva el pago! ¡Lleva el pago! ¡Lleva el pago! ¡Ya me quedé saliendo un poquito! ¡Lleva el pago! ¡Ahora sí, güey! ¡Ahora sí, este... ¡Venga, Doña Odis! ¡El aplazo! ¡Venga, Doña Odis! ¡No, no te da pena! ¡Vamos terminado todavía! ¡Vamos a empezar con el aplauso público! ¡Aplauso para el número uno! ¡Número dos! ¡Número tres! Número 4 No hay ni tan siquiera un empate No, se escuchó ya Número 4 Para Lidia Escucha, escucha Bueno Gracias Por participar Y la ganadora es Linde La ganadora de este Hilux 4x4 Modelo de 2020 Ropero